Si queréis vuestros juegos a un precio de risa, kingwin.es es vuestra página Y, con mi código de descuento, ya tiene que ser para partirse Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a mi canal Soy el que... Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de tradeo Un vídeo en el que realmente, de verdad, me estoy forrando Así que tenéis que reventar el botón de like porque este tradeo es alucinante Me estoy forrando, pero vamos, es exageradísimo ¿Estáis viendo en pantalla? Os lo he dejado para que veáis No he jugado absolutamente todavía ni un solo partido 19.000 monedas y yo partía... Es que, de verdad, anoche en el directo de Conra Estuve haciendo este tradeo mientras estaba en el directo Porque mi amigo Conra lo tenéis en la descripción Tenéis todos los enlaces de la legión en la descripción Así que suscribiros a sus canales que son buenísimos Siempre estoy en los directos, siempre que puedo Y en el mismo directo me hice una... Dije, venga, un reto Voy a ver si consigo ganar muchísimas monedas durante el tramo del directo En una hora de directo y aún parando varias veces Porque me paraba para mirar si se me instalaba el FIFA 17 y tal Porque lo hice desde la web app Alucinante porque si ya lo hacéis desde aquí ya vais a flipar Lo hacía desde la web app y muchos me los quitaban Pero ahora no me quitan prácticamente ni uno Es alucinante la pasta que me saqué ¿Estáis viendo? 19.000 monedas Ellos están de testigos que puse en pantalla Que empezaba cerca de las 9.800 o así O sea, casi 10k Casi 10k en una hora Es alucinante Y no solo aquí, sino que me he ido también a la cuenta de Trading to Glory Porque vamos a empezar otra vez la serie como hicimos en FIFA 16 Y allí ha pasado exactamente lo mismo He hecho lo mismo y me estoy forrando Así que este filtro os lo enseño Más que nada porque lo aprovechéis Pero no quiero que hagáis exactamente lo que voy a hacer aquí Evidentemente muchos de vosotros haréis el filtro que os voy a poner aquí Pero en realidad no quiero que hagáis este filtro Quiero que cojáis la idea Porque la idea sirve para intentar hacer más filtros que los hay Lo que pasa es que con este Siempre he dicho que en cuanto encontréis un filtro al cual le saquéis jugo Pues hay que exprimirlo Entonces lo estoy exprimiendo al máximo Y ahora enseguida lo estoy haciendo este vídeo por la mañana Y lo vais a tener por la tarde Porque vamos, yo os lo enseño enseguida para que lo aprovechéis Y es muy sencillo Vamos a filtrar por países ¿Y por qué por países? Porque dije, bueno, yo siempre intento agrupar el mayor número de cartas posibles Para hacerle el sniping o el método roben Para intentar cazar, tener más posibilidades para hacer una caza Ya que si nos dedicamos exclusivamente a una A lo mejor pues no cazamos prácticamente ninguna Pero si nos dedicamos a 7 u 8 Pues sí ¿Qué sucede? Que dije, bueno, vamos a filtrar por países Mi sorpresa es que cuando llego a Italia Hay dos posiciones en las cuales hay cuatro cartas O sea, es alucinante la posición de MCO Hay tres cartas Y con esas con las que me estoy forrando Pero me he dado cuenta que encima también hay otra En esta en particular, ahora lo vais a ver Solo hay tres cartas de MCO real O sea, porque si alguien le cambia la posición, no Pero de MCO vais a ver que hay tres cartas Están cerca de las 900 monedas o por ahí Aproximadamente está por aquí Las 900 monedas Si vais a ver las tres cartas Mirad, aquí hay un Vázquez Para que veáis los precios Es alucinante Un Vázquez Ahora vais a ver Es que es para flipar De verdad, me estoy forrando Os lo juro Me estoy forrando Está Vázquez Saponara Y Verdi ¿Qué sucede? Que estas cartas me las están poniendo a 650 monedas Además, si puedo, ahora en un momento Os pondré algunas de las cazas Y es que vais a flipar 650 monedas Estoy cazando estas cartas Y las estoy vendiendo en 900 950 Además, ahora vais a ver los resultados Entonces, estas tres cartas No hay más Entonces, vosotros hacéis el filtro Os venís aquí Y en vez de poner Como habéis visto Yo pongo 900 ¿Vale? Para que veáis un poquito Mirad, 900 monedas Muy bien Pues os ponéis aquí Y hacéis Método Robben Método Snap De la manera que vosotros queráis Pero mirad, 850 Muy bien Yo es que no me gusta que haya muchas cartas Siempre reduzco Y me pongo aquí Y hasta que me salga una Y salen un montón A ver si me sale alguna Mientras estoy grabando esto Para que así lo podáis ver Porque es flipante Salen a 650 monedas A 700 Y a 900 Las vendéis todas Esto, mirad Una, ya veráis 800 monedas ¿Por qué? Porque sé que lo vendo por 900 Aunque le saque 75 monedas Me da igual Pero para que Como siempre digo Para que se lo lleve otro Señores Me lo llevo yo Eso está clarísimo 900 monedas Y veréis como lo vendo Es flipante Salen un montón Pero un montón Es que un montón Mirad este 800 Me parece muy bien Este será el que me he llevado yo Pues este otra vez Para mí Otras 900 monedas Y así Un montón de cartas Os voy a enseñar el otro filtro Que es el de La posición de laterales izquierdos Para ir dejando esto Ahora ¿Veis? Es que se van a vender Es que se van a vender Ahora vamos a poner la de laterales izquierdos Y es que también vais a flipar ¿Por qué digo esto? No quiero que os centréis solo en Italia También hay filtro que podéis hacer en Francia Pero lo que quiero que os dediquéis es Buscar que busquéis países Y vayáis cambiando posición Pero que lo hagáis desde Foodbin Que es mucho más sencillo Además en Foodbin Os salen los precios Y sabéis Si merece o no merece la pena Hacerlo Porque hay muchos Que a lo mejor Si que hay MCOs Hay 7 u 8 Pero el más barato es 400 Y no podéis filtrar Pero hay otros Que el más barato está en 700 Y sí que podéis tirarle Mirad aquí Laterales izquierdos Pero aquí tenéis que centraros un poquito más Por una razón Y es porque Crischito No está tan caro ¿Vale? Crischito Sí que está en las 600 700 monedas Entonces os puede partir un poquito Por así decirlo El filtro ¿Vale? Entonces Si veis que Crischito Veis como está abajo Si veis que Crischito Está abajo de precio Pues lo que tenéis que hacer Es Nos ponemos aquí Y venimos aquí Liga Y buscamos Calcho Y así solamente Nos dedicamos a los 3-4 Laterales izquierdos De la Calcho Del Calcho que hay ¿Vale? Que está en 600 monedas Como veis aquí Molinaro Destiglio Yo he llegado a conseguir a Destiglio Por 400 monedas Además en el Trading to Glory Lo tengo cogido En... No sé si ha sido en 400 monedas Creo que ha sido Y me lo he quedado Porque claro Evidentemente Además es que no quiero haceros spoiler Pero ya lo veréis Como en el Trading to Glory Me lleva a este tío en 400 monedas ¿Qué hago? Si me lleva a este tío en 400 Lo pongo por 500 Y lo vendo Y a este le pasa exactamente lo mismo Y no solo eso Es que hay otra carta más Que no se ve aquí Que creo que es... No me acuerdo el nombre del jugador A ver si aparece Y así veis cuál es la otra carta Este Antonelli Otro más O sea Estos tres Los podéis filtrar aquí Y le hacéis exactamente lo mismo Venís aquí a las 550 monedas Y filtramos Y salen Buah que sí salen A 550 y a 600 Yo los he llegado a vender Esto es lo que pasa Que aquí no lo he hecho Lo he hecho en la cuenta de Trading to Glory Pero os aseguro que también Lo que no quiero es que os quedéis Solamente con la copla de esta carta Quiero que cambiéis de posiciones Que cambiéis de nacionalidad Y de esa manera encontrar más filtros Os voy a enseñar los resultados Para que veáis que es cierto O sea He vendido una barbaridad O sea Pero una barbaridad Es que mirad Es que Todos 900 950 850 900 950 Es que para flipar Os lo juro Para flipar Y de verdad Es que se venden Se venden un montón Así que chicos Aprovecharlo Sacarle todo el jugo Que podáis Ya sea este Porque yo voy a dejar de tradearlo Ya no lo tradearé más Es todo para vosotros Así que sacarle todo el jugo Y si no Cambiar de posición Que eso es lo más importante Que también podéis cambiar de posición Y de esa manera Encontréis otros filtros Que no esté tan lleno de gente Que a lo mejor ahora todo el mundo Se dedica a hacer este Así que chicos Muy buen Muchísimas gracias a todos Por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós